Estamos de regreso en cada jueves y aquí en vivo voy a platicar ahora con cineastas de la localidad de Tijuana que vienen a informarnos sobre una presentación muy especial que se realiza el próximo lunes en la Cineteca Tijuana, Sala Carlos Monsiváis y está conmigo Cuactemo Ruelas que es un hombre que ya ha venido a cada jueves a platicar de sus proyectos y en esta ocasión también viene acompañado. ¿Cómo estás? Muy bien Jaime, muy buenas noches ya y buenas noches a nuestros escuchas pues también aquí me acompaña mi productor del show de Esquina del Cine Jesús Brijández No lo reconocía porque no trae barba, cambiaste de look Cambio de look cada semana Y fíjate que bueno ahorita nosotros con el proyecto hemos venido preparando como una especie de gira de medios para José Ángel Paredes que es precisamente el cineasta tijuanense que viene a presentar en teoría su segundo largometraje, su primera ficción porque anteriormente hizo un largometraje documental que se llamó Séptimo en la Frontera ya tiene varios cortometrajes y ahora presenta su ópera prima de ficción Buenos Tiempos como tú dices el lunes 27 de agosto en la sala Carlos Monsiváis a las 7 de la noche José Ángel Paredes, José Ángel Paredes, para que venga aquí y nos platica un poco Buenas noches, José Ángel Paredes, platícame, ¿tú no tienes nada que ver con el colectivo 5 y 10? ¿Nunca trabajaste con ellos? Ah, no, 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 que se ríen No, 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 de hecho no, este, nos conocemos, son compañeros, sí, tenemos buena relación, sin embargo, este, no, no, nunca estuve involucrado con ellos Si tuvieras que hacer un cortometraje de tu vida, ¿cuál sería? Ya lo dices, palabras, o sea, un autorretrato, oral Este... Válgame, buena, buena, me agarraste en curva aquí, este, muy buena pregunta, porque curiosamente Si, no largo el metraje, porque ya, ya, ya te aventaste varios segundos del cortometraje, ¿eh? Sí Ya varios se están levantando de las butacas Así es, así es, ah, se llamaría Un dicho aprobado Eso es precisamente, es un mediometraje que hice de muy joven, donde retrato vilmente una, una experiencia que tuve durante mi preparatoria José Ángel Paredes, ¿dónde nació? ¿Dónde creció? José Ángel Paredes, ¿por qué se decidió a tal cosa? ¿Y qué es lo que ha hecho? Sí, José Ángel Paredes nació en Tijuana, Baja California, ahí por la Cacho, creo Este, el 29 de, de mayo Géminis Géminis, sí, tengo doble de cara ¿Qué hubo? Sí, este, aquí estudié hasta la preparatoria aquí en México, después me fui a San Diego a estudiar Empecé a hacer cortometrajes desde que tenía 17 años Y, este, hice cuatro cortometrajes Durante, este, hasta el 2008 cuando entré en mi documental Era llamado Séptimo en la Frontera, donde contaba, hablaba sobre los quehaceres cinematográficos en la ciudad Donde venían incluidos precisamente 5 y 10 Claro Ellos también venían incluidos ¿Es un largometraje? Es un largometraje documental, así es Ah, muy bien ¿Se puede conseguir en algún lugar o subiste a YouTube? No, no lo has subido a YouTube Es que, curiosamente, está pasando algo muy raro con este proyecto La Universidad de las Californias y la UABC Entre los alumnos de comunicación o de cine están Están, es como un documental, un proyecto que se anda rolando ahí en la escuela A mí se me antojó verlo Sí, no, pues sí, este, luego te, Guauhtémoc tiene una copia, que te quema una copia con mucho gusto Me gustaría que lo vieras, si es, este, habla sobre lo que se hacían En ese entonces, ahorita está muy diferente O sea, a pesar de que solamente ha empezado cuatro años, es muy diferente la escena de ahorita Pero es curioso ver atrás y ver cómo eran las cosas en ese entonces, ¿no? Pasamos por un bache, por la típica violencia que a todos afectó Desde luego Y pareciera que hay una especie como de renacimiento Porque cada semana veo en los medios de comunicación Que hay una película que se está haciendo Que hay tal director Que Edward James Olmos va por la calle Va por la calle primera Pidiéndole a las paraditas Datos personales Así es Veo muchos proyectos extranjeros incluso, ¿no? Así es, así es Sí, la violencia definitivamente nos afectó De hecho, la película está, las crónicas de Narnia La tercera parte se iba a grabar aquí Pero decidieron no grabarla por la violencia Y para esas películas extranjeras Este, las personas aquí que estudiaron cine Pues se trabajan como parte del crew, ¿no? Entonces obviamente les afecta a ellos mucho porque es su trabajo Sí, pero afortunadamente ahorita ya está Este, están surgiendo no solamente mi largometraje Sino hay varios largometrajes que también están haciéndose Incluso uno llamado El Vecino Dirigido por Giancarlo Ruiz Una religia Sí, claro Sí, una de las pioneros aquí en la localidad Sí, y estuvo todavía hace unos cuatro años en Cannes Ajá En un cortometraje Sí, sí, este Sí, estuvo en Cannes como una serie de Cannes Llamado Short Film Corner Con el cortometraje St. Jack's Se llama Este, absolutamente Acabó de grabar su largometraje hace, el año pasado de hecho Y está en fase de postproducción también Bueno, vamos a escuchar algo de música De tu trabajo que se presenta el próximo lunes Y luego ya hablamos de él Perfecto ¿Qué música es? ¿Cómo se hizo? Tenemos música de artistas Este, una que se llama Calma de Maura Rosa Es una guitarrista de Los Ángeles Y Llévame de Chantel Una banda local ¿Y pero qué vamos a escuchar ahorita? Ahorita vamos a escuchar Calma, me parece ¿Sí? Calma ¿Forma parte del soundtrack? Sí, sí, Calma Sí, es parte del soundtrack de la película de Buenos Tiempos Esa es la que escucharíamos ahorita Y regresamos para platicar Perfecto, así es Adelante Bueno, estamos de regreso Después de haber escuchado este tema musical Que forma parte de Buenos Tiempos Algunas cosas nunca cambian Que es el estreno de este trabajo Que se va a presentar en la Sala Carlos Monsiváis De la Cineteca Tijuana El próximo lunes 27 de agosto A las 7 pm Tenemos algunos pases dobles Marquen ustedes el 681-3394 Que es el que se oye más bien Y el 681-3393 Los dos teléfonos para darles dos pases dobles Los vamos a dejar aquí en cabina Pueden pasar por ellos Recuerden, la presentación es el próximo lunes 27 de agosto A las 7 Así es que le vamos a dejar atrás del pase doble El nombre de las personas ganadoras Pasen aquí a cabina en horas hábiles Ahora sí, cuéntanos ¿De qué trata este trabajo? Buenos tiempos Señor Paredes Gracias, señor Buenos tiempos Es un largometraje que cuenta Es un drama juvenil Que cuenta la historia de un grupo de jóvenes Que se reúnen Dos años después de haberse regresado a la preparatoria Se reúnen Para ver Una reunión entre amigos Tres de esos personajes Que de hecho están en el folleto Dos años después de haber regresado Se reúnen en una fiesta Sí, se reúnen Se siguen reunirse y verse y cotorrear Qué es lo que han hecho Como La clásica nostalgia Así es La clásica nostalgia Solamente que el detalle con estos tres protagonistas Es de que dejaron asuntos pendientes en la preparatoria Ahora, ahorita ya es una etapa diferente Ya están en la universidad Ya han madurado un poquito Sin embargo, por esa noche Se hace sus sentimientos Su sentido de madurez Retrocede dos años atrás Y enfrentan estos conflictos emocionales Es un Es como digo Es un drama juvenil Y básicamente el proyecto explora La realidad en la que viven Presentemente Y cómo contrasta con el pasado ¿Quiénes son los actores? Los protagonistas son Victoria Chávez Marcio Moreno Y Sergio Valdés Victoria Participó en varias horas de teatro En Southwestern College En San Diego Marcio Moreno Es su primera interpretación Y Sergio Valdés Curiosamente También fue su primera interpretación Él es Él se dedica ahorita a hacer videos musicales Y cortometrajes también Sin embargo Él participaba en sus propios cortometrajes Entonces yo lo vi Y dije Ah, sí tiene la habilidad para actuar Entonces sale en este proyecto Y ha salido en tantos proyectos De hecho Él es el actor de reparto Del largometraje De Giancarlo Ruiz O sea, este Realmente Sergio Ahorita sí se ha hecho muy popular ¿Cuánto tiempo te tomó Hacer este trabajo? Tres años ¿Tres años? Tres años de realización ¿En tiempo? Así es ¿En dinero? Poquito menos de mil dólares Mil dólares Casi como Amores Perros, ¿no? Ándale Ándale, haz de cuenta, sí ¿Cuál es el proceso Para hacer una película En el 2012 En México En Tijuana? Pues Es algo muy curioso Ya Existe la manera tradicional De hacer cine Sin embargo Ya la El progreso de la tecnología Ya está redefiniendo Eso Ya El orden La disciplina cinematográfica Siempre se diseñó En base a las cámaras De celuloide Sin embargo Ahorita están las cámaras digitales Las cuales son muchísimo Más baratas Muchísimo más flexibles Este Y es un lenguaje Completamente diferente Entonces Ahorita precisamente Está redefiniendo Completamente La realización De este largometraje Se hizo de una manera Muy De una manera No convencional Este Precisamente porque Tomó ventaja De los Este Del Del progreso Del equipo digital Entonces Ya ahorita Este Ya ahorita Eso está precisamente Redefinición Mucho más aún Porque todavía Incluso después De que Comenzaste el largometraje Ya salieron Este Salió un equipo De unas cámaras DSLR Son cámaras De fotos Pero también Se utiliza Generalmente Para Y eso Y la La similaridad De esas cámaras Con el celular Es increíble Es increíble Entonces Entonces ya Las cosas Están cambiando Completamente Y Cada vez Es más accesible Para una persona Que haga Un largometraje Es como ¿Cuánto tiempo Tiene la película Del mariachi Que se hizo? Así son 15 años Sí 92 93 No 20 años Perdón Si se están cumpliendo 20 años Yo me acuerdo Que se escuchaba Increíble Que con 7 mil dólares Decían Se hubiera hecho Una película Ahora eso Es de lo más normal Sí Ya Este Obviamente Ese caso Influenció a muchos A muchos artistas Este Que Abrió los ojos Abrió los ojos De hecho Nadie estuviera limitándose Si lo hizo este cuate Exacto Que es mitad mexicano Y mitad gringo Exacto Como Como este De la olla También puedo De hecho Un género Muy similar A este Es un género Que surgió En el 2005 En Nueva York Me parece que es En Nueva York Llamado Mumblecore Mumblecore Era un grupo De cineastas También Con presupuestos Extremadamente Bajísimos Este Hacer largometrajes Precisamente también De la misma manera Tomando el formato Digital Entonces Aquí Aquí el productor Micky Jesús Jesús Brijández Él Él Ha visto Proyectos Mumblecore Entonces Cuando Él ya vio Ya vio Buenos tiempos Ya vio Un sneak peek Y este Y Si le vio Cierta similaridad Al lenguaje A la manera En como está Está contada La historia Entonces Esos proyectos Estoy casi seguro Que se hicieron Con menos De 7000 dólares Los de Mumblecore Entonces Cada vez Se hace más 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 Casual Entonces Antes Era casual Hacer cortometrajes Y digo Va a llegar El punto En el que Tal vez Sea muy casual Hacer largometrajes Oye ¿Cuál es El proceso Que se Sigue Para Poder exhibir En la Cineteca Tijuana? Cineteca Tijuana Pues mire Afortunadamente Yo conté Con Con dos productores Buenísimos Marco Paredes Que es mi hermano Pues Él se enfocó Más que nada Durante la realización Y uno Quien entró después Es Miguel García Allí El productor De una serie Y voy a llamar Al porvenir La Cineteca Cuando Cuando Recién Abrió Yo estuve presente En la inauguración Y Comenté Y le pregunté Al encargado Le dije Oye ¿Qué puedo hacer? No sabemos Porque es una sede De México Ocupamos que nos den La luz verde De allá Desde allá Entonces Sin embargo Pues Ahora sí que fue Relaciones Públicas ¿No? Y mi productor Se quedó a ver Con Carlos Arabia Que es crítico de cine Y es quien está Recientemente Encargado De la Entonces Pues Simplemente Habló con él Le comentó El proyecto Lo que me cuenta Miguel Es de que Carlos Arabia Al principio Considerando La inmensa cantidad De trabajos Que se hacen Aquí en Tijuana Cinematográficos Que él pensaba Que Al principio Pensaba Que era un proyecto Tal vez Este Estudiantil Así Muy 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 amateur Entonces Pero ya Está el trailer De la película Está en línea Entonces Se le enseñó El trailer Y ya vio Que el trailer Está hecho De una manera Un poco más Este Más Profesional Por llamémosle así Entonces Aceptaron Ellos Este Escriben Manda una carta Al Instituto Federal Les da la luz verde Y de que habrá Un espacio Este De su cartelera Que regularmente Está haciendo los lunes Ahí es donde he visto Bastantes proyecciones De Tijuana Así es Así es De hecho Es como un Un espacio específico Para tijuanenses Hace unos meses Hicieron una Una muestra De cortometrajes Y Si los lunes Precisamente Se lo dedican Se proyectó El documental Reportero Con Sergio Aro Como protagonista Tierra Brillante De tijuanenses Si Documental Interesante Se han estado exhibiendo También De Mexicali Mexicali también Si Entonces Afortunadamente La Cineteca Aquí en la Sala Montevais Es mucho más Flexible Yo pensé que Bueno Acabamos de ver A un pianista tijuanense Tocando en vivo Al lado de la película Amelie Ah si Va a repetirse La experiencia Dentro de una semana Y media Si no lo viste Vale la pena Que vayas Es muy poético Y te recomiendo Que te sientes Hasta adelante Porque Está la luz De una lámpara Pegando Sobre Los brazos Güeros De Roberto Salomón Que está Tecleando Las teclas En blanco y negro Mientras La querida Amelie Está en su Fantasía Sexual Con el novio Que no la pela Ándele No pues me parece Perfecto Si yo Si escuché eso Más que con la película Créeme que estoy Completamente desconectado De todo Pero ya para el lunes Ya te vas a estar Más Después del lunes Ya voy a estar Voy a dormir ¿Qué vas a hacer después De esta película? Dormirlo Claro Entonces es el lunes El lunes próximo A las 7 de la noche Así es Haces la presentación Antes o después Hablas Después Después vas a tener Una charla Me imagino Con los que Sí claro Ahí acabando Se va a ver Un pequeño ¿Cuánto dura la película? 83 minutos 83 minutos Así es ¿Se puede comer palomitas? Sí, está ahí Cheve Ah, ahí Cheve Ahí arriba Claro En el lobby Ahí Curioso, ¿no? Sí, está Ver cine con cerveza Yo voy a tener como Tres ahí Todo tenso Claro Pues te felicito mucho Señor Paredes Gracias Y seguiremos de cerca Tu trabajo Espero que algún día Me pasen la copia De aquella cinta Ah, claro que sí Donde se habla del contexto Del cine Y bueno Cuauhtémoc Si te quieres despedir Antes de que vayamos A la canción final Pues de entrada Me comprometo A traerte Séptimo en la frontera Y este Nada más Pues agradecerte Despacio Jaime Para que Tragamos a este tipo De artistas locales Que también merecen La proyección Como cualquiera Cualquier otra película ¿No? Que no necesariamente Tiene que ser extranjera De Hollywood O del centro del país Sino que también Aquí en Tijuana Están haciendo Están haciendo proyectos Muy interesantes Y este es uno de ellos ¿No? Y pues Aquí el señor productor Que los invita A la esquina del cine A mí te es el gol Hombre El gol Este Escúchanos Todos los martes A las ocho y media De la noche Por internet En esquina del cine Punto net Se meten Yo no pude verlos Este martes Puedo entrar Y ahí está el programa Sí De hecho Tenemos un Ayer Tuvimos un programa En vivo Con José Paredes Ya está en líneas El episodio trece Este ya lo pueden La pueden checar Completamente Y este Antemano Pues desearle toda la suerte A José Ángel Paredes El lunes Y que vayan las personas Que ahí están los dos pases dobles Para que Para que los Aquí están los pases dobles Entonces Los vamos a tener aquí A la mano Para que apunten los nombres De los ganadores Y además El próximo domingo Debutas Como colaborador Del suplemento Identidad El periódico mexicano Te agradezco Me dice la buena noticia ¿De qué vas a escribir? Este Tenemos un reportaje Precisamente De un largometraje Que se filmó Aquí en Tijuana Que se llama Ahí va el diablo Dirigido por el argentino Adrián García Bogliano Y coproducido por MPI Media Group De Estados Unidos Y Maquila Project De Tijuana De Alex Montalvo Y Gaby Cortés Eso es lo que vamos a A publicar En este número De identidad Muy bien Nos despedimos Entonces del director Y nos va a decir ¿Qué tema vamos a escuchar? Muchísimas gracias A continuación Vamos a escuchar Llévame De Chantel Un grupo local Encabezado por Julio Pillado Quien por cierto También tiene un papel En la película Gracias Gracias a usted Gracias Jaime